¡Coge el frío Jaralá! ¡Condenado! Abajo las clateronas que guardan recuerdos de Maníbal Que velaban a sus papás, que fueran pa' sus trabajos Para formar el guateje, el monje, el baile, el relajo Abajo las clateronas, abajo Abajo las clateronas, abajo Esas mismas que ahora quieren, de las nenas que acompañen No bailen a media luz, como lo hicieron en su juventud Abajo las clateronas, abajo Abajo las clateronas, abajo Déjala bailar Oye mi china, mi china mamá Déjala bailar Pero que buena y que sabrosa tú estás Déjala bailar Chaperona Déjala bailar Déjala bailar Déjala bailar Esa que va a castañir Déjala bailar Me huele a flor, me alelí Déjala bailar Yo no me la voy a robar Déjala bailar Quiero que no, yo no voy Déjala bailar Música 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 Chaperona 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 Cuanto rico, igualito yo nací Chaperona 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 Rompo cabeza, oye doña Lola Chaperona Mira cola que pacho la chola Chaperona Tenga la baile, tenga la baile, tenga la baile Chaperona